Se destapa como candidato a diputado federal por el distrito número 2 de Teotitlán de Flores Magón, Mario de la Cruz Sabino, expresidente municipal de Santa María Chichotla, perteneciente a la Sierra Mazateca. Conocemos las necesidades que tiene nuestra región, nuestro distrito, conocemos a través del recorrido que hemos hecho en todo el distrito. Nuestro partido aprendió ya la lección de que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar y la persona que tiene los requisitos, los reúne es su servidor. Vamos a esperar que nos den la oportunidad del partido de participar y garantizar la elección y de esa manera contribuir en el desarrollo de nuestro estado. En entrevista con los medios de comunicación señala que espera el respaldo del partido luego de que la elección del candidato será por asignación directa y dentro de los otros aspirantes por el mismo distrito se encuentran el pidio Concha Arellano y la aún diputada local Emilia García Guzmán del Partido Revolucionario Institucional. En esta ocasión pidió en cuenta que se valore por parte del partido el trabajo hecho en la región mazateca, así como el exhorto a los otros candidatos para sumarse a su proyecto. Pues estamos siendo muy respetuosos, en su momento nosotros somos un equipo de trabajo fuertemente establecido en la región y en su momento nosotros vamos a esperar y ser respetuosos y mantenerlos firmes en nuestro partido. Los aspirantes que pretenden participar dentro de este proceso son amigos que han estado, hemos apoyado más de una vez en la diputación local y federal y pues yo prácticamente más que nada yo hago la invitación para que ellos se sumen con nosotros, con nuestro proyecto. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.